Hey, muy buenas mis queridísimos dobas. En el vídeo de hoy os voy a enseñar el mejor mod que he visto en toda mi vida. Y me gustaría saber por qué coño Serana se le está yendo la puta olla y está haciendo así con el escudo. Así que, comencemos. Serana, ¿qué haces? Se trata de un mod de una casa moderna pero que no rompe la estética con Skyrim. Este vídeo quería hacerlo bastante corto porque no apetece meteros un vídeo de media hora explicando cada punto de la casa. Pero si queréis un vídeo cada punto de la casa, solo tenéis que pedírmelo. De todas formas, os voy a enseñar cómo es el mod y dónde obtenerlo. Principalmente, este mod se encuentra básicamente en el propio juego. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Vosotros entráis en el juego, le dais a Abandonar, le dais a Menú Principal, no a Escritorio. Y en el menú principal tenéis el mod. El mod se llama de esta manera. Mirad. El mod se llama Ilinaltla Lake Lodge. ¿Vale? Se llama así, podéis buscarlo. Es solo de PC. Es básicamente una casa moderna que tiene todo lo que nosotros necesitamos en cantidades abismales en el cual nosotros podemos obtener cualquier recurso. De cualquier recurso, me refiero a cualquier otro recurso. Es que no hay ningún recurso que no tenga esta casa. Es una maldita pasada. Va en serio. O sea, estoy súper emocionado. Pero no voy a hacer ese vídeo de media hora porque es demasiado. Así que lo haré en un vídeo de como mucho cuatro minutos. Así que no sé cuánto llevo de vídeo, pero puntos básicos de la casa. Tiene una cocina gigantesca con todos los recursos. Tiene una herraría con todos los recursos. Tiene una hechizaría con todos los recursos. Una alquimia con todos los recursos. Tiene básicamente un librero. Bueno, una librera callita que tiene todos los recursos de todo el juego. Cuando digo todos los recursos, todos los recursos. Todas las armaduras, armas, armaduras. Todo. Cuando digo todo es que no hay nada que no tenga. O sea, ingredientes, varios, todo. Y básicamente es esto la casa. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Es mega, mega corto. Pero tenía pensado subirlo a un canal secundario que voy a hacer. Que se va a llamar Zipango. Normal y corriente. No By Zipango. Así que espero que os guste este vídeo. Dar a like si queréis que comente la casa punto por punto. Pero solo digo que es una maldita pasada. Y en el cual en el vídeo secundario ese voy a hacer básicamente la review de toda la casa por completo. Y básicamente es una locura. Tiene todo lo que nosotros necesitamos en todo el juego. En todos los aspectos. Así que nada más por añadir. Espero que os guste este vídeo mega corto. O sea, es que no he podido hacerlo más corto. Y nos vemos en el siguiente. Gracias por todo, Vas. Y nos vemos. Chao, chicos. ¡Suscríbete al canal!